Nací para cantar ¿Cuántas veces imaginé estar arriba de un escenario? Miles. ¿Cuántas veces sumé y conectar aquí, hoy, con ustedes? Mi camino ha sido largo y no fue fácil. El sendero de mi carrera se construyó paso a paso y con mucho esfuerzo, que he sido recompensado con el amor y el cariño del público. Pude llegar a ese lugar que siempre soñé y se los debo a ustedes, porque le han dado sentido a todos y a cada uno de mis esfuerzos. Es imposible, ya lo sé. Él tiene ya otro amor y yo no tengo nada. Pude llegar a ese lugar. 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 Pude llegar a eso. ¿Por qué me duele el estampón? Ay, amor, ay, amor, ay, amor Ay, amor Ay, amor, amor Ay, amor, ay, amor, ay, amor Una señal brutal No tiene causa ni razón No tiene voluntad Y nada Y nada Y nada Y siempre, siempre es tú Que es mi destino Ya no ves tú No ves el ancho ¿Cómo? Aquí Sin él Y silencio esta mente Levantaré mi cuerpo Para aguantarte mal Ay, corazón Me hiciste tanto daño Me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay, amor, ay, amor ¿Por qué me duele estar tú? Ay, amor, ay, amor Después de mí Y tu corazón Es tu pasado ¡Suscríbete a la pasión! ¡Tú fue tu amor, ay, amor! Y túgedre tu corazón Ay, amor, ay, amor, no siempre dueles tanto Ay, amor, ay, amor, no siempre dueles Yo quisiera decirte te quiero Y quiero decirlo cantando Eres único y me gustas Eres tan tierno y me gustas Te amo, Miriam Te amo, Miriam Te amo, Miriam Mi talla beneficia de él La luz de mis sueños de él Mi mundo pequeño es Todo para mí Eres como el horizonte Eres como vamos de algear Mi melancolía Eres todo para mí Quisiera decirte ni cosas Y quiero decirlo cantando Y quiero decirlo cantando Eres el sol de mis frías Eres mi dulce Y quiero decirte te amo, Miriam Y quiero decirte te amo, Miriam Mi amor de mis sueños de él Mi melancolía es todo para mí Y quiero decirte te amo, Miriam 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 Seña algo que falta Yo sé que es imposible olvidarte Hoy tú y yo tengo que acostumbrar Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Tamparé la forma de ir en ti Un beso sin colorar Mañana, mañana Tendré las puestas que me fallece Tendré las puestas que me fallece Tendré las puestas que me fallece ¡Gracias! 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 Solo con amor abrirás las puertas de mi corazón Si me convences que no estás de paso Jamás te faltarán mis pasos Hazme en ti contar No me mientas nunca No me hagas llorar Nada vale decir que me amas Si no escucho la voz de tu alma Hazme volvándome Que al fin me puedo enamorar Si yo me vuelvo a enamorar No lo haré como antes sin pensar Tendrás que ser con ellos Y no por palabras sanas Y no por palabras sanas Si yo me vuelvo a enamorar A mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola A equivocarme una vez más Tengo que sentir que contigo siempre Voy a ser feliz Te daré todo lo que me pidas Si me entregas Si me entregas completa tu vida Si tú me quieres Me lo tendrás que demostrar Si yo me vuelvo a enamorar No lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser con ellos Y no por palabras sanas Si yo me vuelvo a enamorar Si tú me vuelvo a enamorar No lo haré como antes Mi corazón no voy a cuidar Prefiero estar sola A equivocarme una vez más Ni una vez más ¡Gracias! 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 Y que lo diga tan malese, antes que llegue a suceder, porque sos bello, hay un amor que hoy me ocurrió y me esplendé, de lo más hondo que hay de ser, por lo más que quiera, de que en tus manos tu mirar, tú cambias, y como tú, era un atento caballero, pero pronto mi infierno, mi bien no veía, y sin salir, no veías, pero cuidarme de caer, en el brazo del sol. Te pareces tanto a él, cuando me amaba, cuando yo era su universo y su razón de ser, te pareces tanto a él, cuando su alma solo existía yo, y me era fiel. Te pareces tanto a él, cuando su alma solo, porque creo que al día no te llegará bien, pero mientras estoy matando a su cuerpo, yo sé que a ti también, también. ¡Suscríbete al canal! Entre el amor, entre tus amor, entre los dos, alabantía, al pez tu, al azúcar, al raro. y me inventé y me la hacía y me podré diseñar y me estén con ustedes y si me quedan y me quedan y me quedan Sobre secretos, copios de ilusión Un grito de mi corazón Una alma brilla y exigente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? 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 Siempre la música es amor Sobre secretos, copios de ilusión Un grito de mi corazón Una alma brilla y exigente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? Un grito de mi mente Un grito de mi corazón Un grito de mi corazón Un grito de mi corazón Una alma brilla y exigente Un escape de mi mente Una forma de vivir Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? Un grito de mi mente Un grito de mi amor Un grito de mi corazón Un grito de mi corazón Un grito de mi corazón sueño ayer y viví lo más lindo de todo perdí de emociones, amor, desamor que nací alegrías, todo disfruté regresé porque a pesar de lo lejos serías para mí imagínate la distancia no importa si he vuelto por ti un día más para andar, para hablar, para amar para contarte mi historia de amor para cantarte nuevamente una canción no si te arrastro de nuevo no no por amor de Dios quédate a mi lado y no tú eres lo mejor que yo en cualquier Navidad no te dejo escapar no 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 si de tus labios se puede beber no 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 por amor por amor de Dios quédate a mi lado no 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 oodies Yo no sé que es ti Fermé en amor de ti, el é conducía Y no sé por qué quisiste renacer mi vida No sabiendo que lo nuestro no podía ser Esta situación y de verte tanto escondidas No puede seguir ni a decir que era mi vida Y hoy te agachas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre contigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo mi vida Y hoy que estoy en agonía, te recolveré Y olvidarte, que me perdí en tu mirada Y a través de ti, por eso me encuentro ganado Y hoy te marchas de mi lado, con otro querer Y así yo vivo mi vida, de vida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú entrarás a mi lado, por siempre contigo Y así yo vivo mi vida, de vida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú entrarás a mi lado, por siempre de mi lado No te vayas a mí saber Y así yo vivo mi vida, de vida 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 con las que tú puedas aprender Este vuelo largo de tantas escalas que nunca me puedas pertener Cualquier granada voy a hablar de todo buscaré a mi modo continuado Y hasta que los años se abren mi memoria no te dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi prima realidad? ¿Dónde se le ha escondido el sol? 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 ¿Dónde se me ha escondido el sol de mi carril adiós? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¡Gracias! 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 Puedes salir entre tierra y cielo, en esta aventura me sumo a tu sueño y soy tan pequeña cuando estás aquí. Decirte vivamente que te llevo dentro del amor, decirte vivamente que has llegado a mí, decirte el amor, contigo me divierten todos los excesos, se dejan y sudan y vencen los miedos, en cada deseo se traduce en ti. Porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es grande, porque la fuerza que nos da un himno, hace que todo sea más importante, porque la fuerza del amor la briga, porque la fuerza del amor es ilusión, la fuerza del amor es ilusión. Decirte vivamente como puede un tierno, discirte vivamente nada, porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es grande, porque la fuerza que nos da un himno, hace que todo sea más importante, porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es ilusión, la fuerza del amor, somos tu y Dios. Porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es grande, porque la fuerza que nos da un himno, hace que todo sea más importante, Aunque la fuerza del amor capita Aunque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Que la fuerza del amor Que la fuerza del amor Y usted puede ser el amor De ella y la muerte Que el alma y la muerte Y usted lo suave Que la fuerza del amor Que el corazón La plaza del amor es linda, porque la plaza del amor es ilusión La plaza del amor es todo, porque la plaza del amor está La plaza del amor es todo, porque la plaza del amor está Que la casa de la familia y de los hijos A su amor, a su amor, a su amor Que la vida, que la pluma de la amor A su amor, a su amor, a su amor A su amor, a su amor Somos tú y yo Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!